Llegó la triple diversión Vamos a jugar y a reír también Así que aprieta el botón Abre tu reflexión, aquí vas a ver ¿Con quién? Con Tripa que sos ¿Qué fe? ¿Melly? ¿El fronchucho? ¿Sabueso? ¿El abuelo? ¿Y yo? ¿Soy un paquerero? ¿Qué haces? Nada, ¿qué jugando? ¿Y tú? Oye, pues ya tenemos que ir por Zahueso al veterinario Ah, sí es cierto Entonces, este, pero te iba a decir una cosa ¿Qué pasó? Es que se descompuso el carro ¿Tu carro? Sí, se descompuso el carro ¿Y ahora? Pues, pues primero vamos a reparar el carro y luego vamos por Zahueso, ¿sale? ¿Pero tienen las refacciones? Sí, aquí veo que venden y compran refacciones aquí en la esquina Aquí hay una tienda de autos ¡Órale, vamos! Vamos, a ver si jala ahí ¡Órale! ¡Vamos! ¿Aquí seguro que puedo reparar mi carro? Aquí vamos a comprar las refacciones Oye, pero explícame, ¿qué tiene el carro? No, pues aquí adentro yo les digo qué le hace el carro Ándale, vamos ¿Aquí es? Ah, sí, 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 vamos a preguntar A ver, sí, este, repárame Pero oye ¿Quién atiende aquí? ¿Quién atiende aquí? Buenas tardes ¡Merely! ¡Espéren! ¡Frenucho! ¿Qué haces aquí? Ah, lo que pasa es que yo trabajo aquí en las tardes Ah, bueno, entonces quiero que me ayudes a un problema ¿Qué problema? Porque fíjate que íbamos a ir con el veterinario Íbamos a ir por Zahueso Y que se descompuso el carro Yo les ayudo, ¿qué pasa? Mira, lo que pasa es que vamos por Zahueso Pero dice Frenucho que se descompuso el carro Dile, ¿qué le pasa? Sí, este, como que la llanta Como que así como que aquí hable Así como que se mueve mucho Ah, es el tornillo de estabilizador Aquí lo tengo, mira Ah, a ver, deja de... ¿El estabilizador? A lo mejor es este Sí, sí, sí Lo veo muy grande, ¿eh? Pero sí, 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 será ese Sí, sí, es ese A ver, pues vamos a... Voy a probarlo, ¿eh? Sí, claro, vayan a probarlo Aquí los espero, pero no se tarde Ah, tardamos Aquí los espero, no se tarde No, definitivamente no Yo le dije que estaba muy grande Aparte, no, mira Déjate, explico bien, Meli Qué raro, entonces, ¿qué le pasa al carro? Es que salta mucho Salta, salta Ah, entonces es el amortiguador Aquí lo tengo también Ah, ¿deceso el amortiguador? Sí, 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 ese es el amortiguador Uy, uy, está pesado A ver, a ver Oye, a ver Oye, a ver Ay, mira Ay, se dice No, es que le queda muy grande No, pues vamos a medirlo Lo podemos... No, es que ese, no A ver, sí ¿Lo podemos ir a medir? Sí, 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 está bien Ah, a ver ¿Este es el acá? Y aquí, aquí la cuidado Bueno No, este tampoco jala Bueno, no que no jale Es que el carro no sigue sin funcionar Sí Ay, pues qué raro Entonces, ¿qué es lo que le pasa al carro? Pero no, ya nos dimos cuenta de algo, ¿eh? Sí Es que como que el carro es algo como que del motor Ah, ha de ser el soporte del motor Sí, ándele A lo mejor ha de ser eso El soporte Aquí lo tengo también el soporte ¿No? Así A ver, ¿ese es? A ver, que lo voy a abrir, ¿eh, baby? Para ver y verificar Sí, sí, a ver Ahí está Muy bien Así es Es para ti A ver Ah Sí, 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 sí Bueno, voy a medirlo, ¿eh? Sí, sí, vayan a probarlo Vayan a probarlo Ojalá ya funcione No, definitivamente no ¿No soportó el motor? No, no lo soportó a él Porque luego la apachurró Qué raro el freno hecho aquí en Rosco Todo es original Y todas las piezas funcionan perfectamente mejor ¿Qué les parece si vamos a revisar el carro? Porque qué raro que es lo que tiene Ándale, Meli Esa es buena idea Ándale Sí, sí, sí Ah, mira, ahí está Ahí está nada Ó, mira Ven, 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 ven Ay, Carlos Ahí está Llega a Guadalajara la triple diversión presentando el espectáculo de Tri Payaso Así como los ves en YouTube Eben, Meli Efrenucho Sabueso La familia Vaquera Y el abuelo Yeyo Te esperan este domingo 24 de marzo a las 4.30 de la tarde en el Auditorio Charles Chaplin Actuación especial de los chochitos musicales Compra con tiempo tus boletos en boletopolis.com No te lo puedes perder Presiona aquí, suscríbete ya Activa la campanita y no esperes más Presiona aquí, suscríbete ya Activa la campanita y te divertirás ¡Tri Payaso! ¡Tri Payaso! ¡Tri Payaso! ¡Activa la campanita ya! ¡Qué chido!